Hoy por mí, mañana será por ustedes. Les pido que me apoyen. No me dejen sola en este momento. Desde este tercer piso es donde habría caído Rubí aquí la semana pasada en que sufrió un accidente debido a que estaba arreglando pues algunos cables en su cuarto donde ella alquila en este lugar aquí en la calle Miguel Grau en Azcope. En esta mañana estamos en el domicilio de Rubí. Estamos con su amiga que es el día de hoy. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Aquí visitando a Rubí. Sí, visitando. Viene muy temprano a ayudarle a hacer limpieza y visitándola. Viendo, asesorándome que haya tomado su desayuno y todo. A ver, vamos a ver. Hola Rubí. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, mira. Ahí conforme podrás verme postrada por ahora por mi accidente que tengo. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo cuando sucedió esto? Por arreglar el cable que se ve ahí, aunque lo podrás ver. Ya. Fui a arreglar el cable para poder tener un poco de señal para mi televisor, tener algo bonito, ¿no? Mirar, distraerme. Lamentablemente pisé mal en la ventana y me venció mi cuerpo, mi pierna y caí hacia abajo. Tuve un accidente y me... ¿El vidrio no se rompió, no? O sea... No, porque las ventanas han estado abiertas. Ah, estabas con las ventanas abiertas arreglando. Estabas con las ventanas abiertas. Ya. Y yo pisé mal y me venció el cuerpo y caí hacia abajo. Mis fracturas son mis calcaños de mis pies, los dos calcaños. En el izquierdo tengo los calcaños rotos, dos. En el derecho es una fisura de calcaño. E igual necesito la operación que, como constará, aquí tengo que recaudar cinco mil soles para poder operarme. ¿Eso es lo que te dijo el médico? Eso es lo que me dijo el médico. Ya. Tengo que tener esta cantidad porque son placas de acero que me piden para ponerme los pies. Porque si no, no puedes asentar, ¿lo te dijo? No, yo no puedo asentar los pies ahorita. Yo no me puedo levantar, no puedo hacer nada. Ahorita estoy enlisada, con yeso. Y si yo no me opero, no puedo volver a caminar. ¿Qué es lo que pides tú a la población de Ascope, a los amigos que se encuentran en el extranjero? A toda mi gente ascopana, les pido un apoyo. Hagan un apoyo por mí. Hoy por mí. Mañana será por ustedes. Les pido que me apoyen. No me dejen sola en este momento. Como toda la gente ascopana sabe y me conoce, yo me quedé sola. Contaba con mi madre, pero lastimosamente Dios se la llevó a su lado. Y yo me quedé sola. Yo no tengo a nadie, excepto a mis amigos que me apoyan. Y a un amigo que considero muchísimo. André Cosa Valente. Él que siempre me ha apoyado y me ha apoyado hasta ahora. Yo lo que le pido es a la gente ascopana que ponga su mano en su corazón para poder salir adelante y poder levantarme de esta cama. Y a mis hermanos que están en el extranjero igualmente. Ayúdenme, por favor. Les pido que me apoyen. El pedido de Rubí en esta mañana. También estamos con mi amiga, que ella está organizando algunos eventos para poder recaudar fondos. ¿Cuál es tu nombre completo? Carito Mendoza. Muy bien, Carito. Yo estuve desde un principio ahí recaudando fondos. Hicimos este colecto con los clientes. Creo que en una entrevista anterior lo dije. Hicimos una colecta. Ahora lo que se va a hacer el día viernes, está a cargo de la señora Tommy. Se va a hacer un combinado en la Plaza de Armas y esperamos contar con su apoyo. El valor es cinco soles y todos los fondos son para la operación de Rubí. Así que el combinado va a ser el día viernes, mañana mejor dicho, en la Plaza de Armas. ¿A qué hora va a ser eso? A las diez y media. ¿Cualquiera puede ir a consumir? Sí, cualquiera puede ir a consumir. No vamos a poder tener delivery. ¿No tienen tickets ni nada? Sí, tickets tenemos. Pueden contactarse directamente con la señora Tommy. Su Facebook es Miranda Atenea. O con mi persona. Yo también estoy a cargo de los tickets, de recolocar quién y quién desea. Pueden hablarme en WhatsApp, 920-90-6031. Y los yapes ahora están directos al yape de Rubí. Sería bueno que Rubí dé su número para que alguien quiera apoyarlo, le yape directamente a su número de celular. Bien, Rubí, el día de mañana van a hacer una actividad también. Sí, así es. El día de mañana quedan todos invitados a la Plaza de Armas. A las diez y media se hará el combinado a cinco soles. Todo es para mi pronta recuperación, pues, ¿no? Cualquier ayuda sería muy buena. Y, bueno, les dejo mi número de yape. 912-082-379. ¿Lo repites? 912-082-379. ¿Está tu nombre? Está mi nombre. Cualquier cosa, por favor, me hacen llegar ahí a mi yapa. Les agradezco bastante de antemano y todo corazón. ¡Suscríbete al canal!